Renunció Riquelme Upa, se le viene a vos pa Pa, pa, ya No, no se me va a casar con el viejito Le basta más mujeres que nosotros Ah, está caliente boludo Está bien, está Contundente Vení a acompañarme que le voy a decir a la gente que renunció Riquelme Y a ver cómo reaccionan los perros, dale Buen valentía, noticia, renunció Riquelme Ahora no estaba enterado Upa, Upa, tremenda bomba Está bien, que se va a gachar ¿Por qué? Está confirmado, Lalo Sí, sí Está jodiendo ¿Usted qué cuadro es? Yo de boca Ay, Dios mío Yo soy de boca ¿Qué opinás? Que se tenía que ir ¿Por qué? Porque le está haciendo bien a boca Está bien, sabes La verdad, me dejaste la Esa es la mejor, capaz Como futbolista, la mejor, 10 puntos Pero como dirigente, no Un desastre Me parece bárbaro La verdad, son todos unos hijos de puta Yo soy de lanzamiento ¿De qué cuadro son? Si sigue él o no sigue él Total, nosotros cuando lo crucemos Lo vamos a ganar Si uno es malo, es malo No está Tienen que retirar y darles paso a otro más Un daso de hincha de boca No te puedo No ganaba boca con Riquelme Puede ser también que estaba mal acompañado Su buen torno Palo y a la bolsa Vamos todos juntos ¿Quién tuvo la culpa? Palermo, ponerle Que no quiso venir como técnico ¿Qué tiene que ver Palermo? Que está esa riqueza Cassini, Cerna, todo No habrá tenido culpa mi ley No habrá tenido culpa de la madre Y haya renunciados Esto no va a estar en uno Muerto Y esto no ha descendido ¿Qué? O sea, hermano ¿Qué puede decir, grudo? No habla Lo único que sabe decir Es lo mismo que yo te digo Lo de Madrid No va a ver dos Y eso no va a trabajar Veintiséis 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 Ah, anda de cagar Veintiséis Festejás el triunfo ajeno, no, mago No sé Estoy en verdad, que ve A ver cómo está eso Ahí te lo aportó Decía Oh, es mentira Ahí me acabo de pizar Eh, hola Eh, hola Eh, 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 eh Saldrás con el mate Cala, obilla Tontón dente